Bueno, hoy vamos a tener un y vamos a hablar solamente dos, pero vamos a tratar de ser lo más eficientes posible y hablar de cuatro temas de discusión. Y estos temas, cada uno trajo uno y bueno, vamos a ver qué sale de aquí, a ver si podemos arreglar el mundo. No creo que sea posible, pero por lo menos vamos a lanzar algunas ideas o algunos puntos de vista que pueden ser interesantes para otras futuras discusiones. Así que aprovecho esta oportunidad de agradecer a Ecuestra Digital, a Alejandro desde México, que nos está ayudando muchísimo con la parte de la tecnología, a Estefanía y Mariela por todos los subtítulos y a ustedes porque nos siguen escuchando y no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Tertulia Ecuestre. Y aquí tenemos y ponemos en pantalla a Leopoldo Palacios. Leopoldo, bienvenido una vez más. Sé que sigues en Wellington, Florida. Espero que todo esté bien. Bienvenido. Y ahora también ponemos en pantalla a nuestro gran amigo Santiago Varela, desde Madrid, España. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y cerramos con broche de oro con Carolo López Quezada de Cabalario en punto com. Carolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y también aprovecho a agradecer a Ecuestra Digital, a Alejandro, y a todos los que nos están haciendo los subtítulos, que es una de las hermanas Odoi, Estefanía y Mariela. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y así que vamos a tener un programita un poco interesante hoy. Hoy vamos a tener una discusión o una verdadera tertulia ecuestre, y vamos a hablar de varios puntos que nuestros oyentes nos han solicitado, bien sea por cabalario en punto com o por Facebook, a ti a Leopoldo, que vamos a tratar de discutir hoy. Y aunque vamos a dar nuestra opinión, no creo que podamos resolver el mundo, pero por lo menos vamos a tratar. Así que yo creo que podemos arrancar con Carolo. Carolo, ¿qué temas nos traes hoy que te han solicitado para ver si podemos discutir algo bonito aquí? Es un asunto que ha cambiado para reflexionar sobre todo y para abrir un poco, dejar un poco y descartarnos y que la gente luego opine un poco sobre ello. Yo creo que el primer caballo que empezó a hacer semen congelado fue Galubet, de Gil Beltrán de Balandá. El año debió ser 80-81. A partir de ahí hemos empezado a ver semen refrigerado, semen fresco. Hemos entrado en el mundo de los clones, del trasplante de embriones, de los ovocitos de hoy en día. Es un mundo imparable, aparentemente, ¿no? O da la sensación, pero por contra, en el mundo de pura sangre, se ve hoy en día que siguen estando simplemente con la monta natural, protegiendo un poco ese concepto y tratando de mantener, en algunos casos como en Estados Unidos ahora mismo, donde los sementales solo puedan cubrir 140 yeguas por año. Los caballos que nazcan este año van a poder cubrir 140 yeguas por año. Hemos entrado en una dinámica, digamos, de donde la tecnología nos ha llevado a terrenos insospechados. Sementales que están cubriendo 500 yeguas por año, yeguas donde pueden tener 15 o 20 hijos por año. No sé muy bien qué os parece, cómo veis vosotros este tema, pero a mí me parece que es un melón que podíamos abordar. Y estábamos hablando antes de empezar el programa un poco sobre, que invitaríamos en algún momento a personalidades importantes, mucho más técnicas que nosotros en este aspecto. y creo que podríamos hacer un buen debate sobre este asunto. Así que yo he echado las cartas. Leopoldo, empezamos contigo, a ver cómo lo ves este asunto. Bueno, yo creo que sí, para los caballos de carrera. Este es un problema de generación de la raza. El control del número de montas de un padrillo para ir cambiando, ir mejorando, que es lo que ellos, creo yo. Eso, a lo mejor, nos ayudaría a nosotros. Pero, nosotros también tenemos otra cosa, que nosotros no tenemos una raza. No existe una raza de caballos de salto. Tenemos muchos studbooks, y cada studbooks tiene unas líneas y ellos van mejorando sus líneas. Y ya los studbooks, inclusive, se han ido mezclando. Y yo no sé si tan claramente la línea de los hanoverianos, que sigue siendo 100% hanoverianos. No lo sé. Existe el ser francés, que es una mezcla también, que no es como los hanoverianos o las razas originales alemanas. Entonces, yo no sé. Lo que yo sí sé es que esas cosas de la genética hoy en día a mí me espantan. Y en los clones y eso no he visto muchos resultados. Y el otro día Santiago decía una cosa que yo creo que tiene razón, y se lo dejo a él para que lo diga, porque es el asunto de las portadoras y su influencia. Yo estoy de acuerdo con él. Eso es así. ¿Qué piensas tú, Santiago, de eso de las portadoras? A ver, yo creo que, como decías, Leo, el otro día hablábamos, y yo reconozco bastante mi ignorancia en este tema, y no me siento muy seguro dando una opinión, pero sin embargo, sí de hablar con gente que trabaja en estos temas, sí que tengo clara una opinión, que es que cuando están haciendo trasplante de enviriones y están utilizando madres portadoras, el hecho de que la madre no tenga sangre o que la madre sea de una cosa completamente distinta, al final los animales imitan. Y obviamente, si tú a un caballo de carreras le pones un percherón, no hace cosas de caballos de carreras, ¿no? Entonces, sí que parece que tiene una influencia clara, y a mí me pasa también como a ti, ¿no? Hay un punto, o sea, aquí hablamos del tema del trasplante de embriones, y se me han congelado, se me han refrigerado, pero ya cuando entramos en temas genéticos, a mí los temas genéticos reconozco que seguramente por ignorancia, pero me dan repelús, ¿no? Lo de los clones, bueno, a men de que mientras que van acertando o no acertando, como decía un día Carolo, de repente al GENTWIS el primero le sale al azán, pues ya vamos, la cosa va a irregular, ¿no? Yo creo que, o sea, a mí el tema genético reconozco que creo que hay que poner, o sea, creo que tiene que tener ciertos límites, porque es que con el tema de la genética entre los caballos, los humanos, el no sé qué, a mí no, todo eso no me, porque no hay una cosa definida para qué, ¿no? Y creo que tiene que haber ciertos límites. Entonces, al final estamos criando, pero ¿cómo se está decidiendo qué, o sea, las mezclas? Yo creo que estamos perdiendo un poco la esencia de creemos en estas madres o en este tipo de madres y en este tipo de sementales contra un poco la moda, ¿no? Es decir, ahora todo lo que hay que echar es Chaco Blue, o ahora todo lo que hay que, aquella época que había que echar todo Darko, ¿no? O, no sé, a mí reconozco mi ignorancia. Ojalá viniera alguien que nos explicara bien los conceptos fundamentales y qué es lo que se persigue. No sé tú qué opinas, César. Bueno, que por primera vez creo que los cuatro estamos de acuerdo de que no somos expertos de un tema y que sí nos gustaría tener a alguien que nos pueda explicar cómo funciona esto. Yo sí te digo que he tenido varias conversaciones con personas que son criadores, sobre todo de caballos pura sangre, y les pregunté cómo trabaja el tema de la sangre y ellos me dijeron, mira, yo te voy a responder esto de una manera muy fácil. Ni las yeguas saben de caballos. Así que al final, el dos más dos nunca es cuatro, ¿ok? Y en la ciencia y en la naturaleza, mira, todo lo que esperamos es que ese caballo o esa yegua nazca con corazón. Y si es para saltar, que tenga el corazón para saltar. Y si es de carrera, que tenga el corazón para... Eso es lo más importante. Porque después nos damos cuenta de que los papeles, lo que ellos buscan es una cierta garantía de que cumpla con cierto nivel y que puedas lograr un mínimo. Te estás comprando como un seguro. Pero de verdad la diferencia de un caballo bueno, un caballo que, de verdad, llegue a los niveles máximos, ahí están involucrando unos variables y unos factores que no están solamente en la sangre y en el papel. Entonces, yo creo que es un tema que es importante, lo cual me gustaría aprender. Yo estoy de acuerdo con Santiago, que también existe el tema de moda, como ahorita es el Chacoblú, como era el Cornet, como era el Dalgo, como era el Nimerdor. O sea, todos estos caballos que marcaron pauta y son caballos que ya están muertos y siguen teniendo semen congelado todavía. Entonces, lo que pasa es que suben el precio del semen para tratar de bajar la demanda por el semen. Pero para mí lo que me trae una preocupación adicional es ¿qué pasan con todos esos caballos que no llegan a ser buenos? ¿Qué pasan con todos esos caballos? ¿Cuántos caballos se están criando en el mundo verdaderamente? ¿Ok? ¿Y cuáles son los factores? Después de que ese caballo que nace hasta que llegue a ser cuatro o cinco años, ¿me explico cómo es el proceso que barca la diferencia entre ser mejor o ser peor? Yo también, hay una persona que yo admiro muchísimo que es Helio Pessoa y él estuvo muy involucrado en Guatemala en una época, en un criadero de la familia Tejada que sacaron muy buenos caballos. De hecho, caballos que llegaron a saltar hasta los campeonatos mundiales. Y él me decía, es que el problema de los caballos jóvenes es que abren los ojos cuando tienen cinco o seis años. Antes que tengan cinco o seis años, los caballos no han abierto los ojos. Entonces, tú puedes tener un salto muy bonito, pero si de verdad él no ha abierto los ojos, el caballo puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, el tema de los caballos jóvenes, el tema de la crianza, el tema de los papeles, yo sería el más interesado en tener una persona experta aquí que nos pueda explicar. Leo. Leo. Mira, para darte y afianzar lo que dice Santiago de las portadoras y eso, que hoy en día está muy de moda las portadoras, hay un sistema que se llama imprinting. Y a mí me gusta estudiar mucho de caballos y eso, y he estudiado este sistema. Y este es un sistema de que cuando los caballos nacen, antes que el potro se pare, lo tocan, lo tocan por todas partes, gente que sabe hacerlo, le ponen que sea un plástico, que sea una cosa, hacen todo un sistema. Nosotros llevamos en la silla al creador de eso, que es un doctor de California, y enseñó a los grooms y a los veterinarios, a los que trabajan, al criadero eso, y nos ha dado muy buen resultado, porque los caballos realmente cambian su actitud con eso. Las primerísimas experiencias del caballo cuando sale de la madre, las primeras, antes que se pare, esa, al romper la placenta, que está ahí y hay que secarlo, hay que secarlo en el suelo, un humano abrazarlo, llegarle, eso después le queda para siempre al caballo, es un real imprinting, y es fabuloso. Eso apoya más, también lo de la portadora, que no es su verdadera madre, y no tiene la misma raza, y no tiene las mismas actitudes de la verdadera madre. Entonces yo creo que ahí hay que estudiar un poco y ver, y hay mucha influencia en la cría, de ese tipo de cosas, de las primeras experiencias, y también yo creo que los caballos buenos son buenos, pero además necesitan de que su proceso sea bueno. Y eso de los clones, hacer dos caballos igual es imposible, porque no puede tener el mismo proceso, y el proceso es lo que los lleva adelante. Ahí es a donde yo quería ir, es decir que, es que eso, yo es donde quería ir, en los niños, es decir, tú tienes dos hijos, y pueden ser completamente distintos, son hijos del mismo padre, de la misma madre, pero por cualquier circunstancia, obviamente están educados, en teoría, bajo las mismas condiciones, pero las condiciones de contorno pueden haber cambiado, y simplemente con que cambien las condiciones de contorno, cada uno recibe los feedback, de una manera o de otra. Estoy seguro que con los caballos, pasa lo mismo, es decir, tú dices, teóricamente, si tienes un producto, y tienes otro, con el mismo padre y la misma madre, también va a dar de salto, y cuántas veces hemos visto, un gran caballo, cuyo hermano, con suerte da un salto a metro diez, ¿me entiendes? Entonces, hay un momento, que todo eso, y ya, si le cambias la madre, y lo que él imita, al nacer, y lo que él aprende, con el coeficiente de aprendizaje, cuando los animales nacen, es muy superior a cuando son adultos, pasa con los humanos, y pasa con los animales, es decir, yo creo, por sentido común, y vuelvo a decir, que hablo desde la completa ignorancia, y ojalá vinieran un par de criadores, y algún veterinario experto, que estén acostumbrados, a este tema, y que nos puedan explicar bien, pero yo creo que todo eso, tiene que afectar, y el proceso, como tú dices, no es el mismo, y si no es el mismo, no puede resultar igual, bajo ningún concepto, tú me dices, claro, yo creo que luego llega la genética, y la cambia a Slotac, ya lo dejó muy claro, el otro día, Neko Pesor, o sea, estamos hablando de la genética, y luego llega uno, come Slotac, y la suelen cambiar, a mí me parece que, sí, pero no, me parece que, no siempre, siempre, es verdad, Leopoldo ha dicho una cosa, que me ha parecido interesante, que es verdad hoy en día, yo creo, que es que los Stutbuck, hoy en día, están globalizados, antigua media francés, era choccovinista, era un caballo, de una manera, y hoy en día, los Stutbuck, más que Stutbuck, son prácticamente, denominación de origen, es donde nace el caballo, pero realmente, es muy fácil, ver un caballo de silla francés, con papel de padre, o de madre, a otro lado, o belga, o lo que sea, en todas partes, se ha globalizado, de tal manera, donde realmente, el Stutbuck, es una auténtica, denominación de origen, y luego me gustaría, decir otra cosa, es que yo creo, estaba haciendo memoria, el último gran caballo, mal nacido, por decirlo de una manera, es decir, con padres, de, de Romumbrón, probablemente sería, el Japellou, que fue, hijo de una, una yegua pura sangre, y un padre trotón, yo creo que es el último, gran caballo, que ha existido, digamos, de la nada, por decirlo de una manera, así como antiguamente, hubo algunos más, pero después de Japellou, no encuentro mucho caballo magistral, que haya considerado tener resultados magníficos, sin tener un papel como Dios manda, que es como en matemáticas dicen, es condición necesaria, pero no suficiente, yo creo que tienen que tener condición necesaria de papeles, pero evidentemente no es suficiente. Ahora, yo les hago también un comentario, y una pregunta, también esta tecnología, lo del semen congelado, embriones congelados, y todo esto, también le ha traído a países no tradicionales, ok, el tener acceso a unos papeles, que van a mejorar la raza, o la calidad de caballos, que tienen otros países, entonces, estamos claros, de que de repente, se ha ido un poco más allá, y podemos decir, fuera de control, por lo menos fuera de control, nosotros creemos que control, cuando tengamos a una persona experta, nos explicará, de que todo está controlado, y todo está bien hecho, pero lo que sí te puedo asegurar, es que países como Guatapala, países como Colombia, Argentina, Brasil, o sea, tienen ahorita, una posibilidad, de tener una crianza, a un costo, que verdad es accesible, porque si lo hacemos, como monta viva, como hacen los pura sangre, ahí se nos escaparía, de las manos, a todos nosotros. Yo estoy de acuerdo contigo, yo ahí estoy de acuerdo, es que yo no creo, que todo este avance, ha generado muchísimo, muchísimas cosas, muy beneficiosas, ¿no? Lo que yo creo que estamos, o estamos, vaya a decir, enunciando, más que discutiendo, o sea, yo estoy 100% que el tema de la inseminación artificial y el poder utilizar pajuelas de semen congelado, ha generado muchísimos beneficios y una extensión de calidad por el mundo, buenísima, ¿no? Creo que eso es buenísimo. Lo que yo creo que la pregunta de Carolo al principio era un poco de, si no estamos yendo demasiado lejos, al ya tratar de que nos salga un ET o de que nos salga un clon de Gentwish o que nos salga un clon de, ¿de qué? ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso ya, me parece que ahí estamos yendo un poco demasiado lejos y luego abusando un poco de la, de todo sin una línea, ¿no? porque el tema de que los studbook, como decía al principio, yo creo que ha sido Alejandro el que ha dicho, no mucha gente sabe que los studbook no son razas, son simplemente denominaciones de origen, pero no tienen una línea que tengan que cumplir todos, ¿eh? Para nada, son simplemente una denominación de origen y eso está generando una especie de mezcolanza que a lo mejor está bien, yo no digo que no esté bien, pero que no sé muy bien, esto me recuerda la pregunta aquella de Leopoldo el primer día que llegué a Calgary que ya me dejó chafado para todo el concurso, que me dijo, ¿tú para dónde crees que va este deporte? Y dije, ya me has liado, es un poco, claro, es verdad, porque te hacen esa pregunta así en seco, y un poco es, ¿y hacia dónde está yendo la cría, ¿no? En seco, y dices, no sé, yo no sé, ¿tú Leopoldo? Yo creo que lo que está haciendo está muy bien, yo creo que la cría en estos momentos está muy bien, porque el hecho de que se están usando padrillos de diferentes ha ido mejorando, cada studbook, hay studbook que no lo permite, yo no sé, por ejemplo, si el anovería no lo permite, todavía no lo sé, pero hay, sí sé que algunos no lo permiten, o no los permitían hasta hace poco tiempo, que tenían la misma raza, porque una cosa es, una raza, el caballo por la sangre de Carera es una raza, es un studbook, y es un solo studbook para todo el mundo, y eso vinieron de cuatro padrillos, o el ruler, el otro, el otro, todos vinieron de un solo tronco, lo de nosotros no, lo de nosotros es una mezcla y una sopa que hemos hecho y algunas se han mantenido por la región donde están y tienen más tiempo, y nuestros studbooks, hay países, Alemania tiene 10 studbooks, 7 o 14, no sé cuántos, México tiene 2, que yo sepa, Francia no sé cuántos tiene, a lo mejor tiene uno solo, no lo sé, lo tienen más controlado entre el ser francés, no lo sé, pero ahora y hay una asociación de studbooks, que son los que manejan el campeonato mundial de caballo jóvenes, realmente, es la asociación de studbooks, entonces, yo creo que lo está haciendo muy bien por lo que decía César, hemos traído semen, ha ido a Argentina, hay caballos buenos, y ha ido creciendo y la calidad de los caballos en todas partes del mundo ha mejorado, hasta el más chiquito y el más grande, entonces yo creo que lo están haciendo muy bien y esto está funcionando bien, solamente que debemos entenderlo y el punto que trajo Carola yo creo que es bueno compararlo con los caballos de carrera, pero es que yo pienso que los caballos de carrera son una raza y entonces en esa raza usted tiene los perros Pudel, los perros Pudel no pueden hacer y tener un solo padrote para todos porque acaban con la raza, ellos no pueden acabar con su raza, pero nosotros sí podemos hacerlo, es totalmente diferente, así lo veo yo. yo quería abrir este melón porque creo que es un tema que en algún momento tenemos que traer a alguien de verdadero nivel científico por un lado y por otro lado desde el punto de vista de criador puro y duro, así que yo creo que podemos emplazarnos a ir buscando alguna personalidad importante que nos puedan abrir los ojos, si os parece. A mí me parece muy bien. Estoy 100% de acuerdo porque también yo creo que es importante entender también cómo influye el clima en el crecimiento y en todo este proceso de hacer un criadero porque el tener la sangre nada más yo creo que es uno solo y una parte fundamental, pero después todo el entorno también debe influir, así que me gustaría entender eso también, así que vamos a ponernos a esa misión de conseguir a alguien que nos pueda instruir y nos pueda nutrir de conocimientos de esto. Estoy de acuerdo. Bueno, Santiago, tú traes otro tema por ahí que te... No, no. No, Leo, Leo, te toca a ti que está el mayor. No, bueno. Primero los mayores. Yo pongo el mío. Cada uno de nosotros se puso un tema para traer, yo voy a traer el mío. Me han preguntado mucha gente del problema de esa cosa que se llama conflicto de interés de los oficiales, de los federativos, de los entrenadores, de los comités organizados, de todo, porque nos atañe a todos. Todos estamos metidos en un mismo saco. En el problema del conflicto de interés. El otro día me hacían una pregunta de que en Venezuela no sé si quieren hacer una nueva federación y entonces me preguntó una persona y cómo hacemos el problema del conflicto de interés. Yo le dije, mire, compadre, a mí el problema del conflicto de interés me parece que lo que tiene la fe escrito en el código de ética no está claro. A mi opinión, no está claro. Además, en los países como los nuestros, los únicos que saben de caballo son un grupito y los directivos tienen que ser de ese grupito porque gente que no sepa de caballo no puede ser directivo de una federación. en mi opinión. No hay un contador que sea el tesorero, pero aparte de eso, los que deciden en el deporte tienen que ser gente de caballo. Para ser de caballo tienes parientes, tíos, primos, hermanos, alumnos, ha vendido caballo, le has dado clase a uno, algo has hecho y tienes un conflicto de interés con todo el mundo. Entonces, la primera cosa es que yo creo que no puede, eso no puede existir porque además a mí me parece un poco un insulto. Porque si a mí me dicen Leopoldo, tú no puedes hacer eso porque tú tienes conflicto de interés porque tú eres amigo de Santiago Varela y Santiago Varela va a saltar ahí. Es que tú me estás diciendo yo soy un vagabundo que yo voy a trampear para hacer que gane Santiago Varela, me estás insultando. Al decirme que hay conflicto de interés me estás insultando. Yo lo siento así. Por eso yo quiero abrir este punto para que ustedes me den sus opiniones. Y también lo que dice la fe ahí, que lo atravesemos un poco. Ahora vamos. para que la gente entre en conciencia. Ellos tienen que cambiar y cubrirse las espaldas. El que tú Leopoldo Palacios, aunque tengas muchos relacionados, muchos amigos, muchas conexiones, tú tienes una personalidad, tú tienes una experiencia, tú tienes unos conocimientos, tú tienes una tradición y tienes una reputación. Desgraciadamente, Leopoldo, no todo el mundo es así. y tiene que haber algo escrito para poder filtrar cualquier situación que ponga en desventaja a algún competidor en una competencia. Porque lo que dice la fe, aparte del bienestar del caballo, es lo que llaman igualdad de condiciones para todos los participantes. Y lo que menos queremos en nuestro deporte es que por ser un deporte, como tú llamas, pequeño, que somos de familia, tengamos una situación tan difícil, ¿ok? Como es que a alguien le dé un beneficio a un participante de poder tener una ventaja que no a otro. Entonces, al tú poner algo por escrito, y repito, no es contigo, no es con Santiago, es para que nosotros, todos los oficiales, estemos siempre conscientes y lo tengamos siempre presente en nuestra cabeza de que si existe una situación que pueda poner en riesgo, que pueda poner algo, aunque no sea de nuestra intención, vayamos a la FEI, lo comentemos, y la FEI puede decir no a ningún problema. Te pongo un ejemplo y me puedo extender un poquito más, Santi, después yo te doy la palabra a ti. Yo me acuerdo de cuando estábamos haciendo en un campeonato muy importante donde yo estaba del lado del comité organizador, la FEI nos manda todos los que son los oficiales, y yo veo que los oficiales algunos son asalariados, o sea, gente que trabaja, en las federaciones que iban a competir, y le pregunté a la FEI, ¿esto tiene algún tipo de problema o algo? Y dice, no, 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 no tiene ningún tipo de problema, es solamente para el nivel de presidente jurado, pero como miembro jurado no hay ningún problema, o para el tema de Stuart y todo. Entonces, eso es lo que te abre, es un campo de discusión y de analizar cada situación con un poco más de detalle que no simplemente dejarlo abierto. Esa es mi opinión como introducción. No sé qué opina, Santiago. Yo creo que las dos opiniones son perfectamente válidas. Lo que pasa es que a la hora del lío, Leopoldo tiene razón en una cosa, que es lo que pone el reglamento es lo que pone el reglamento. Y lamentablemente el reglamento, en mi opinión, no está bien definido. ¿Vale? Porque cuando habla de dependencia financiera, quiere decirse qué es dependencia financiera. Que a mí me importa perder mil euros, me importa perder... Pero de repente sería bueno pero sería bueno de repente decir lo que hice en la frasecita para que todo el mundo vea más o menos qué es lo que quieres decir un poco más específico. Tú la tenías ahí, ¿no? Que decía la tenías... No la tengo aquí. Yo la tengo aquí, yo la tengo aquí, yo la tengo aquí. A ver. Prosigue si quieres hablando hasta que la consiga porque si no... O sea, vamos a ver, yo creo que la falta de definición del reglamento... Aquí la conseguí. Entonces, estando en una situación de dependencia financiera o con ganancias financieras con dueños, atletas, entrenadores o organizadores que estén participando en la prueba, quiere decir todos aquellos pagos que excluyen lo que están permitidos por las reglas de la FEI que como son los fees per diems, o sea, que son los viáticos. Eso es más o menos lo que dice... Bueno, pero no, pero a ver, pero ya, pero a ver, lo que quiero decir es eso, eso he dicho así, está muy bien, pero eso y nada, o sea, eso y la indefinición es todo lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que al final en todos los artículos que yo he visto en mi vida de conflicto de intereses tienes que poner una salvaguarda que diga, a ver, yo no creo que el señor Leopoldo Palacios, llámese Leopoldo Palacios X, vaya a hacer trampas, ¿por qué? Porque no se va a sujezgar su prestigio porque su hija gane. Pero ahora yo te voy a poner un caso, porque claro, todo esto hay que analizar también al lado contrario y es, tú mañana tienes un presidente del jurado que es empleado del comité organizador, ¿vale? Imagínatelo y lo pones de presidente del jurado y estás hablando de una prueba que tiene, para no poner siempre el mismo ejemplo, no vamos a poner al que más ni al que menos, pero tiene un millón de dólares en premios y hay una circunstancia de cancelación o de suspensión de esa prueba por cualquier razón que el comité organizador y todos hemos estado en límites donde no está muy claro si hay que cancelar o no hay que cancelar y qué se hace cuando cancelas una prueba y dónde va el dinero y cómo se articula y quién decide realmente la cancelación. Si el comité organizador en un momento dado, por cualquier razón, que no y hay miles, decide que le presiona al presidente del jurado y le dice guárdate la pasta que, chicos, esto es una acción sobrevenida y que aquí parece que después lo hemos terminado y los perjudicados son los atletas y hay una serie de perjudicados. No estamos hablando de que Leopoldo vaya a poner a María Fernanda como ha hecho durante 35 años una prueba para que gane María Fernanda. Eso es una chorrada y vamos a ver, nadie en su sano juicio. Primero, yo desde luego, bueno, Leopoldo porque no tenía más remedio, pero yo desde luego cuando montaba a mi hija ni se me ocurría poner una prueba, no por nada, sino porque prefiero no poner una prueba porque prefiero estar de padre. Pero eso es otra cosa y yo respeto a todo el mundo, pero en todos los conflictos de interés del mundo tiene que haber una cláusula que diga, oiga, y de hecho en el de la fe y lo hay, que por razones técnicas y por razones de prestigio tú puedes liberarle el conflicto de interés porque creas que no tiene conflicto de interés. Pero cuando ya estamos hablando de los dineros que se mueven en este deporte, hay que tener cuidado, porque con el dinero que se mueve en este deporte de repente puede salir perjudicado y no digo con eso que lo hagan, pero podría pasar que en un momento dado un comité pueda presionar a un oficial para que haga algo que no deba y en principio esa situación hay que tratar de evitarlo. Bueno, y es por eso que entonces la FEI está nombrando al juez extranjero o al estúar extranjero que son dos personas nombradas específicamente por la FEI donde se está asegurando de que no existe ese conflicto de interés y no existe esa presión tanto de los comités organizadores como de nada. Eso es lo que la FEI está buscando. De hecho, cuando se estuvo hablando una época que pasó a discusión que al final yo no sé, nos puedes actualizar tú que estás en el comité de el rotar los oficiales y todo. De hecho, se habló también de incluir a la rotación al presidente del jurado. Todos dijeron no, 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 porque nosotros necesitamos que el presidente del jurado sea una persona que tenga una buena relación con el comité del administrador y sepa cómo funciona. Pero si yo soy un organizador y me estoy jugando seis millones y medio de euros imagínate en un concurso y tú me dices a mí que el tío que tiene que tocar la campana ahí arriba lo pones tú y que el tío que conoce el concurso que sabe cómo funciona que sabe qué es lo que va a pasar en todo momento porque en esos concursos la gente lleva muchos años trabajando y tiene un conocimiento muy profundo de lo que va a pasar. ¿Vale? Y tú me dices a mí que me obligas a cambiarlo yo te digo y yo y yo te digo ojito al dato un momentito bueno ahí de frente de frente cuando cuando eso se originó solo por decirte una cosa cuando eso se originó la primera discusión vino con los jefes con los diseñadores y todo el mundo levantó la mano y dijo ah no hasta aquí hemos llegado ¿por qué? porque el diseñador se me cepilla el concurso y por lo menos prefiero que sea el que yo conozco que si se equivoca sé que se ha equivocado pero no que me traigan a uno que no conozco pero es que estoy de acuerdo pero como tú nombres el caso específicamente un ejemplo del presidente del jurado por un lado queremos que se quede porque tiene una buena relación con el comité organizador pero al mismo tiempo puede ser presionado por el comité organizador por eso existe la figura del juez extranjero para justamente poder está clarísimo o sea que yo creo que ahí la fe se está cubriendo las espaldas también de tener yo creo que también Lopoldo lo que tú estás diciendo es que somos una familia tan pequeña que todos venimos la mayoría de nosotros de tradición ecuestre y estamos bien relacionados uno con otro que si es mi mejor amigo entonces yo soy el padrino del amigo o del hijo o el otro se casó con él entonces empieza esa mezcolanza y esa red sobre todo en los países nuestros que son mucho más pequeños y como dice Lopoldo un pequeño grupo somos los locos que nos metemos en esto y queremos tratar de ayudar y colaborar en lo que más posible pero como tú dices todos tenemos algún tipo de relación o de conexión con alguien y yo creo que como dice Santiago está la reputación está la seriedad está nuestro nombre en juego y cuando nosotros vamos si nosotros decidimos en un momento dado poner nuestro nombre en juego para beneficiar a alguien hasta ahí llega nuestra carrera básicamente o sea que yo creo yo creo que todo tiene que tener un punto intermedio o sea lo que está claro es que la indefinición no ayuda también te digo la indefinición como está marcada no ayuda a nada yo la verdad que hacía tiempo que no leía este artículo así y la indefinición como está marcada claro lo te toca a ti que tú no has hablado no yo pienso que las cosas cuando están escritas en estos temas muchísimo mejor que no es fácil explicar estas cosas bien o eso no es fácil seguro pero cuanto mejor estén explicadas mejor y por otro lado me gustaría decir un importante conflicto de intereses que se ha producido muchas veces a lo largo de la historia es cuando los jefes de equipo o entrenadores nacionales de muchos países que probablemente sea un tema que tenga que contemplar la federación de cada país dan clases particulares a gente del equipo por ejemplo que a veces o venden caballos a gente son dos temas muy claros que yo creo que lo menos tiene que tener mira ahora que tú mencionas un ejemplo Carolo de un conflicto de interés yo no lo voy a llamar conflicto de interés yo lo voy a llamar una situación que vale la pena mencionar en este programa estamos en el Panamericano de Guadalajara en el año que 2011 Leopoldo creo que fue ¿no? si 2011 yo era el overall chief steward la chief steward de eventing de prueba completa es la señora Sally O'Connor el presidente de la federación americana de Estados Unidos en ese momento es el señor David O'Connor él está casado con su señora Karen O'Connor que compite en prueba completa por el equipo de Estados Unidos pero el señor David O'Connor era el jefe de equipo de Canadá ¿ok? entonces veamos esto la chief steward es la madre la esposa la esposa competidora atleta por Estados Unidos David o sea el esposo de Karen hijo de Sally presidente de la federación americana pero al mismo tiempo el jefe de equipo de Canadá señores y no pasó ningún problema y todos fuimos felices pero te digo llegar que eso es algo que a mí obviamente podemos decir que nos impresionó y por otro lado admiro porque es como como dijo también Leo y Santi o sea cuando la gente es seria seria o sea yo a ver pero lo que estaba diciendo Carolo que si es un punto que normalmente ha traído y ha traído conflictos en muchos países esa es una regulación yo creo que a nivel nacional es decir tú en una cuando tú trabajas en una compañía vamos a dejar las cosas claras o sea yo mañana firmo un contrato con una empresa para dirigir una empresa y firmo un contrato en exclusividad y si firmo un contrato en exclusividad o sea pero puede haber dos cosas y en la dirección de compañía siempre tienes dos partes lo que dice estrictamente el contrato y la ética es decir yo muchas veces me he encontrado en situaciones donde mi contrato podía haberme permitido hacer o aceptar por ejemplo un consejo de administración en una compañía pública o lo que fuera y antes de hacer nada he ido al consejo de administración y he dicho oiga señores miren tengo esto que les parece ¿por qué? porque aunque mi contrato lo permitiera si yo he creído que había un cierto conflicto aunque fueran temas completamente distintos teóricamente tú tienes que estar concentrado y focalizado pero es que en el tema del que tú estás hablando es como si diriges una empresa y a la vez le asesoras a la competencia o sea no sé o sea hay un momento donde donde algo no cuadra ¿no? o lo que partí mi luz ahí va o lo que es peor o lo que es peor que para tomar para la toma de decisiones puedo estar poniendo primero mis intereses personales antes de los de la empresa y eso se llama deslealtad o sea no sé o sea hay un momento que no puedes ser el juez y la parte ¿vale? si tú eres el seleccionador nacional no puedes tener una relación directa con 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 los individuos salvo que la tengas con todos porque pues es que los caballos son tuyos y se los has prestado tú y entonces el país no tiene caballos es que claro todo esto luego hay que bajarlo al nivel de no estamos todos en Alemania o sea es decir dependen claro es que todo esto es una es una mezclanza de cosas que como dice Leopoldo y si los que montan a caballo son 10 y los que saben de caballos 3 para ponerle presidente de la federación ¿a quién elegimos? ¿al portero? claro es que depende donde estemos es que no hay nadie que sepa para hacer un equipo porque es que nadie se sabe el reglamento hay uno pero resulta que tiene una niña que monta en el equipo claro es que solo está él claro todo depende todo tiene límites ¿no? nada es blanco o negro yo creo y luego la ética personal está que es la que tiene que presidir tus actuaciones claro que chorizos hay en todas partes en todos en todos los estamentos de la vida pero pero chico el resto no lo somos o sea creo que la gente en general es honrada en general creo yo vamos Leo te toca yo voy a poner un poco mi caso ¿no? yo tengo mis propias líneas dentro del deporte que yo me cuido mucho una de ellas por ejemplo yo no vendo caballo yo crío unos caballos pero los vendo potros si no salte para que ya lo ven y ya pero no vendo caballo entonces yo vendo genética no vendo caballo ¿por qué? porque el día que yo venda un caballo por un millón de dólares o que yo me gane una comisión en un caballo vendido que sea el intermediario ese caballo después no salte el agua y yo soy el diseñador y voy a poner el agua me voy a ver así en el medio de ese problema entonces por eso por ejemplo yo ese conflicto de interés me lo quito no hago ese negocio no lo hago para mí está cuadrado ese negocio no lo hago pero eso es para mí hay otros que lo harán cada uno piensa como quiera porque yo si sé que me siento responsable de alguna cosa en la vida otro no se siente responsable para no ser responsable me lo quito otra cosa yo creo que uno debe ser una persona seria y que se prese a sí mismo para no tener que no te oído y que te precies a mí mismo que tú quieras ser bueno en lo que haces tener un prestigio en lo que haces entonces tú creas en la vida y no lo vas a romper por por darle un puto para alguien yo por ejemplo yo soy jefe de equipo de República Dominicana hoy y yo no soy jefe de equipo ni individual dominicano yo solamente tengo en mi contrato que yo voy con ellos a los campeonatos y a la Copa de Nación cuando compita el equipo dominicano por ejemplo para la Olimpíada me pidieron que fuera con Héctor Florentino inmediatamente llamé a Santiago que yo iba a trabajar con Santiago y le dije Santiago no puedo trabajar contigo porque es un conflicto de interés yo no pongo en la pista teniendo un jinete saltando que yo soy el que lo llevo además por alusiones voy a decir que Leopoldo en ese momento no sabía si su jinete finalmente iba a estar clarificado ni siquiera si iba a tener disponible el caballo pero ante el conflicto que se podía provocar me llamó y me dijo Santiago te lo agradezco muchísimo y para lo que me necesites estoy aquí pero ante esta duda como tú tienes que tomar una decisión excluyeme de la lista y eso es absolutamente cierto pero es así la ética se la pone uno pero por ejemplo si un jinete dominicano va a saltar individual acá al Gare yo diseño porque yo no tengo una obligación de nada sino con el equipo dominicano cuando van a una prueba de equipo si el equipo dominicano va a saltar Calgary yo le tengo que decir a Calgary no diseño o le digo al equipo dominicano si no vayas porque me voy a tener que salir de ese diseñador hazme el favor y no vayas bueno yo creo que una de las dos entonces las cosas tienen un límite y cada persona sabe lo que puede hacer cuando yo hice la Olimpíada de Sidney yo trabajaba tenía un sueldo de la silla y Alfonso Romo saltó saltó allá yo mandé una carta a la FE donde le decían mira que hago yo tengo un sueldo yo no tengo un sueldo porque yo no soy el profesor de Alfonso Romo yo no soy el entrenador de Alfonso Romo no soy el jefe equipo de Alfonso Romo yo trabajo en la organización de los concursos de la silla y de la corona pulsar voy a Europa los caballos cuando salen pero no tengo nada que ver con el deporte no tiene nada que ver no tiene problema Leopoldo trabaja para eso y puede ser el diseñador de la Olimpíada y fue el diseñador de la Olimpíada y el señor Romo saltó de la Olimpíada yo creo que yo creo que yo creo que por terminar este tema hay una cosa que tenemos todos clara que la primera el primer conflicto de interés tiene que estar resuelto por uno mismo mucho antes de que nadie te diga nada la vida lo primero es quererte a ti mismo lo suficiente como para no estar en ninguna tesitura y luego si queréis un día abrimos otro otro debate de este tema y vemos cómo podríamos ayudar a que las cosas estuvieran más claras ¿no? ¿Carlo? No, yo solo quiero decir que estoy de acuerdo con todo pero que la mujer del César no solo tiene que ser honrada sino además parecerlo y esto es bastante importante digamos y eso pasa por uno mismo sobre todo eso es un poco la sensación que tengo pero eso es lo que estoy diciendo que lo primero es si tú crees que va a haber una sola duda si crees que va a haber una sola duda es decir nadie tiene nadie tiene ninguna duda Leopoldo y eso no vale porque nadie tiene ninguna duda que tú vas a llegar al Gran Premio de Calgary y vas a poner el doble de Liverpool con óxeres con verticales con óxer y vertical y como se desjuiden con muro ¿vale? ya está y te importa una hija quien corra allí o quien deje de correr ¿vale? pero como dice Carolo la mujer del César además de serlo tiene que parecerlo y eso es uno mismo el que decide porque tú en tu caso tú en tu caso con dos olimpiadas a tus espaldas y no sé cuántas ayudando a quien lo estaba poniendo tú fuiste el primero en decirme podría suceder que pareciera lo que no es y yo quiero estar fuera porque no quiero ponerte en un problema y fuiste tú no fui yo yo estaba esperando y bien sabe Dios que hubiera esperado todavía un poco más a pesar de de los pesares que tú sabes que me costó un disgusto por 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 esperar pero la realidad es que fuiste tú tenías tú un tema cuando has empezado ay perdón Carolo solo medio segundo que ha dicho una cosa Leo al principio que me ha dejado cuajado realmente y es un poco que si tú ibas a correr un concurso y lo iba a poner él que podía haber un conflicto de intereses y tal yo creo que Leo si tú pones un concurso y lo corre Santi en Calgary yo voy a verlo eso que lo sepas menos mal que no te subes en el avión eso no va a pasar no te preocupes como mucho de picador esto bueno yo creo que yo creo yo te digo una cosa yo te digo una cosa que tú sí podrías haberlo corrido pero si tú vas a correr un concurso de Leo yo también voy a Calgary pero a ayudarle para ir ahí yo tenía que ir a Pelú por lo menos mínimo dos veces el Yapelú dos puntos seguidos de Pelú a lo mejor iba bueno para terminar este tema yo lo que quisiera decirle a las personas que me preguntaron espero que hayamos aclarado un poco el tema para que lo utilicen en sus países porque mucha gente me pregunta ese peso y yo creo que por eso lo traje aquí a la mesa y este programa es para eso para traer cosas a la mesa de gente que tiene dudas entonces pasemos a la otra la de César o la de Santiago el problema es que ya llevamos 52 minutos o sea si nos faltan este tema este tema todavía nos da para hablarle yo creo que por lo menos para anunciarle y en la siguiente que hagamos los cuatro solos profundizamos porque yo quiero que la gente piense en un tema de lo que vas a decir y es muy importante la verdad si bueno el tema que yo quería traer aquí para discusión es un tema que tiene que ver con todo lo que son los oficiales o sea el tema de educación el tema de promoción el tema de reclutamiento de nuevos oficiales o sea todo el proceso y todos aquellos diferentes oficiales que son necesarios para un evento cuál va a ser la carrera cómo arranca el funcionamiento está bien el sistema de educación el tema de los diseñadores el tema de los principios el tema de la historia el tema de los valores el tema de la parte técnica o sea es un curso lo único que es requerido para ser certificado cómo haces con la experiencia cómo haces con la explicación yo soy tutor de curso o sea yo vivo ese problema y yo creo que hay un tema también muy importante que es el tema de personalidad el tema de cómo hablar con los jinetes cómo es el tema de comunicación cómo ven ustedes ahora el tema de oficiales y todo lo que les acabo de decir yo creo que pero espérate un momentico Santiago pues si entramos en la discusión vamos a estar media hora más no voy a entrar en la discusión es que quiero enunciar un tema para dejarlo exacto pero déjame que enuncie un tema para que todos lo pensemos porque hay un yo creo que ahora mismo hay una situación que a mí me preocupa y César lo sabe mucho y estoy luchando y César me ayuda y estamos luchando todos para mejorar pero yo creo que todos tenemos que mirar para nosotros y le voy a explicar primero estamos en una situación extraordinaria que da una oportunidad para que esto se pueda modificar ¿vale? estamos en una situación de parón nunca ha habido en la historia una situación de parón como el que hay y por tanto hay una situación extraordinaria en la que todos deberíamos mirar para adentro y tratar de ayudar a los demás ¿vale? esa es la primera mucha parte del education system no funciona y en general no ha funcionado y no va a funcionar si todos los que tenemos la obligación y podemos ayudar no ayudamos es decir mi opinión es no hay ningún curso en el mundo ninguna carrera universitaria en el mundo que porque tener un título y tú ya sepas de eso es decir la mejor carrera universitaria del mundo cuando llegan a tu despacho a trabajar con suerte saben leer y escribir y eso mismo pasa con los oficiales de todos los tipos y todos los colores ¿vale? porque a ver si va a resultar que porque vaya Leopoldo tres días a dar un curso o cinco me da lo mismo ya todos aquellos han sido imbuidos con el manto y todos saben diseñar recorridos vamos o sea venga coño o sea ni de broma eso no eso no va a pasar ni hoy ni mañana ni nunca o sea así el sistema no va a funcionar jamás jamás y ese es el error precisamente en que llevamos 40 años haciendo lo mismo y dices bueno y entonces ¿por qué la gente ha aprendido a diseñar? claro porque ha aprendido porque ha aprendido diseñando pero ha aprendido diseñando acompañado pues de Leo de Frank de quien sea de todos de Olaf de Orno de Nicolás mía de cualquiera quiero decirte al final o de Lee o de quien fuere me da igual porque tú vas formando un equipo y vas formando gente y ese equipo hay un momento que vuela solo y entonces como la cosa se ha profesionalizado mucho empezamos y llevamos ya muchos años empezamos todos a tener mucho miedo es que si fulano puede presidir el jurado de Calgary lo mismo me quitan a mí o si puede poner Madrid lo mismo me quitan a mí o si puede poner Calgary lo mismo me quitan a mí o pues pero qué dices pero qué dices pues claro y un día te van a quitar te guste o no te guste y a mí un día me dirán oiga que no me guste a poner Madrid ya lo sé que un día tiene que llegar pero después de tantos años sí, sí después de tantos años claro siempre va a haber uno que sea el de se acabó la diferencia es que yo podré por lo menos recomendar cuatro o cinco personas que lo pueden hacer que eso es importante porque lo importante no eres tú sino que que tú entiendas que para ser tú tiene que haber un núcleo alrededor el otro día Leopoldo hablaba de lo del trabajo en equipo y eso enuncia un tema tan profundo que nos da para hablar una hora larga y que todos miremos porque en tu mundo de los steward o en tu mundo de los jueces o en tu mundo de los jefes de pista de los diseñadores o de los delegados técnicos ¿tú estás seguro que todo el mundo tiene personalidad para ir a Calgary y poner el máster? se lo comen porque llegas allí miras para el estadio y dices ¿tú estás seguro que todo el mundo entra en Ajen y pone Ajen? ¿estás seguro? pero es que yo veo o sea yo no quiero discutir porque como te digo vamos a pero también yo creo que eso es importante definir cuáles son los niveles y la necesidad de cada juez pues igual todos los caballos no son olímpicos o todos los caballos no quieren ser olímpicos entonces y ni todos los diseñadores quieren poner la olimpiada exacto a lo mejor de boquilla sí a lo mejor de boquilla sí pero cuando te dan tu primera final de la copa del mundo llegas a a gotebor el año anterior ves aquello que no tiene esquinas y tienes que poner el triple y ya se ha acabado la pista y dices ¿y ahora qué hacemos? si me quedan 13 altos que poner no me puedo ponerlo o no es decir es que no todo el mundo quiere ser a todo el mundo le gustaría hacer muchas cosas pero yo no quiero ser bombero eh quiero que si se da el fuego pues lo va a apagar alguien pero yo bombero no quiero ser bueno pero no no discutamos más yo quiero yo quiero darle yo quiero darle la palabra a Leopoldo yo quiero que Leopoldo diga un comentario cortico de medio minuto para cerrar esto aquí y nos vamos con otro no 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 si nos vamos porque nos vamos porque ya lo hemos prometido pero nos hacemos el 55 digamos cuáles son los dos temas del próximo programa que hagamos los cuatro y yo creo que ya dijiste el tuyo Santiago di el tuyo ah el mío yo había yo yo quiero saber qué es la opinión del futuro de las pruebas por equipos por países y y cómo mejorar en esto porque yo creo que es importante para este deporte creo que es importante que este que en ese tema trabajemos todos un poco unidos también yo me parece súper interesante la parte de del education system y creo que nos va a dar para pero profundizando y yo creo que también me gustaría que habláramos de cómo vemos nosotros cómo mejoraríamos las pruebas por equipos pero no hay que pensar sólo en la primera división europea o americana sino que las pruebas por equipos el mundo es muy grande y el mundo va a necesitar de toda nuestra ciencia en los tiempos que nos van a venir para que no perdamos cosas esenciales de nuestro deporte y creo que esta es una de ellas me gusta ese tema y estoy completamente de acuerdo yo creo que yo creo que el orgullo y ese sentimiento de tener la chaqueta con los colores de tu país es importante y tenemos que entrenar y educar a los jinetes a poder lograrlo estoy de acuerdo contigo dime Leo César para que cierre quiero explicarle al público un poco no se te debe olvidar que nosotros tuvimos una reunión y ahora vamos a hacer tres programas a la semana por lo que queda de la pandemia y vamos a hacer uno en inglés uno en español y uno nosotros cuatro solos porque nosotros estamos claro que nosotros estamos haciendo esto para divertirnos y estos programas donde estamos nosotros cuatro solos no quiere decir que no nos divertamos en los otros pero nos divertimos más nosotros cuatro solos diciendo lo que pensamos entonces yo creo que para decirle al público y que estemos enterados que vamos a salir los lunes con un programa los días jueves con otro programa y los días sábados con otro programa y entonces ya la gente va a saber que esos días salen y y pues podemos tener no como veníamos haciendo que salíamos hoy no salíamos mañana y la gente no salía entonces quería explicar eso y que el próximo solo ya sabemos cuáles son los dos temas que vamos a tener y la gente nos puede mandar ideas para estos dos temas bueno estoy de acuerdo gracias Leo así que bueno muchísimas gracias a todos creo que llegamos a la horita así que bueno la próxima vez hablaremos cinco minutos menos pero muchísimas gracias a todos gracias Carolo gracias Santi Leopoldo y a todos ustedes que nos siguen escuchando y por favor cuídense mucho gracias a secuestre digital a Estefanía y a Mariela por todos los subtítulos así que les mandamos un fuerte abrazo y por favor cuídense mucho gracias Carolo chau con chau 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 Gracias por ver el video